hola hoy este video es corto simplemente para enseñarles cómo meterse en una partida personalizada lo único que tienen que hacer es verificar acá en moda justas que estén en el servidor correcto se va a mandar la mitad de partidas en brasil y la otra mitad en costa este acá están los servidores entonces lo único que tienen que hacer es meterse en el servidor correcto aplican y aceptan nada más y en este modo bueno en los modos de juego va a ser el solitario acá abajo siempre aparece esta opción que dice opciones personalizadas que van a tener que escribir nada más la contraseña que se va a brindar digamos far ponen aceptar y acepta en esta ocasión yo voy a crear la partida personalizada entonces va a aparecer acá para aceptar acá podemos ver con ustedes se metan va a aparecer el número de jugadores en cola y el tiempo transcurrido le dice que si abarcamos más de 100 personas entre un observador más entonces al verde que van a estar 100 personas más se va a avisar para que entre un observador más entonces meten y ustedes entrarían en la cola a partir de 100 100 para arriba en caso de que seamos más de 200 igual va a ser de 200 para arriba lo que queremos es de que haya siempre un observador por partida ya que cada 100 personas se crea otro lo demás entonces es eso nada más queremos que haya va a haber siempre un ganador por partida por lobby pero queremos ver y poder expectear es el lobby independiente porque no yo creando lo sólo voy a poder ver desde los jugadores desde el 1 hasta el 100 desde el 100 hasta el 200 no voy a poder ver entonces es el chiste que queremos de que haya un observador del 100 al 200 y del 200 al 300 y así adelante si es que seguimos cuando bueno juntando más jugadores y nada luego tiene que hacer es meterse a la cola cuando se les indica para poder meterse en ese grupo de de cola para poder meterse a otro lobby nada más y ahora les voy a indicar simplemente como saber quién es el que gana la verdad nada más lo más importante es que el momento en que empiecen a jugar empezando de que sabemos se tiren del autobús salen del autobús y lo primero que van a tener que hacer es a suicidarse entre comillas porque para no interferir este con la partida de alguna otra forma quitando luto dando un kill más entonces lo único que tienen que hacer es suicidarse ya ustedes pueden ver la forma como suicidarse puede ser por daño y caída etcétera con lograr me quedo atrás de vida entonces lo único que tengo que hacer es hacer más de al momento en que mueras apretes acá a mano derecha observar y automáticamente te va a mandar a otra persona en este caso mira nos ha mandado un anónimo igual este acá arriba a la mano derecha aparece siempre el nombre en este caso este jugador está en modo anónimo no se puede saber quién es pero yo creo que se va a generar una regla para que no se pueda en el momento es acá siempre aparece el nombre del jugador hasta el final de la partida hasta el último jugador ahí va a aparecer el nombre del jugador que estamos buscando entonces el único forma de saber quién es el que ha ganado la partida si es que no es entrando a la posición y nada simplemente lo deberemos que nos avisen quién es la persona que ha ganado la partida vamos gente